Juan Neville Films Quiero ir más profundo y no pertenezco a su mundo Quisiera poder ser esa persona que mira a sus ojos Además de acariciar su cuerpo, además de arrancar su ropa Además de marcar el camino que siempre recorro hasta besar su boca Es una idea loca, tan solo una idea loca Todo bien, si es así que me quieres tener Si estando contigo estoy bien, quiero ser el amor de su vida Todo bien, si es así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida, solo soy el amor de su cama Solo soy el amor de su cama Oye tú, es el mambo sué Quiero ir más profundo y no pertenezco a su mundo Quisiera poder ser esa persona que mira a sus ojos Además de acariciar su cuerpo, además de arrancar su ropa Además de marcar el camino que siempre recorro hasta besar su boca Eso es una idea loca, tan solo una idea loca Todo bien, si es así que me quieres tener Si estando contigo estoy bien, quiero ser el amor de su vida Todo bien, si es así que me quieres tener Es su forma y yo debo entender Todo bien, si es así que me quieres tener No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida, solo soy el amor de su cama Solo soy el amor de su cama Yo no quiero ser el amor de su vida, solo soy el amor de su vida Todo bien Todo bien